¿Qué es lo que menos le gusta de Vicente López? Me gusta todo, lo que no me gusta son los pozos que a veces hay de las veredas porque nosotros somos personas mayores y andamos esquivando constantemente ella ya se cayó tres veces Vicente López es un municipio donde las veredas no están en un buen estado En efecto, en efecto sí Sobre todo por las raíces de los árboles ¿En qué zona sucede esto? Acá nomás, usted vaya y camine por acá, por Vergara, Urquiza Perfecto, ¿y si tuviera que resaltar algo bueno que tiene el municipio? Bueno, algo bueno pienso que es todo, todo, la tranquilidad En fin, todo, todo, me gusta, estoy enamorado de este municipio Todo me gusta Vicente López Si tuviera que resaltar algo, lo mejor de Vicente López Me gusta todo Y una cosa que quizás se podría mejorar, usted diría las veredas, la salud, la educación La vereda, la salud y el hospital Vicente López Y que más, la seguridad, que no hay tanto asalto ¿Por esta zona hay falta seguridad? Sí, sí, falta, falta Porque el otro día robaron a una señora allá en la esquina Bueno, Vicente López ha sido un municipio Normalmente tranquilo, bien manejado, ¿cierto? Contrasta con otros municipios, en especial hacia el oeste ¿Qué es lo que tiene de bueno? ¿Algún aspecto bueno? Lo de bueno Son muchas cosas que tiene bueno Tiene buenos caminos El hospital está bien atendido La educación es relativamente buena La inseguridad es mala Como es mala en todo el país Hace falta más de presencia de gente de seguridad Policías le hace Y esperemos que el nuevo intendente Mejore Lo que ha hecho el otro intendente Bueno, es que haya mantenimiento Y también sería importante que agreguen cámaras de seguridad Para la zona La seguridad es el tema candente Sí, sí, la seguridad para mí es prioridad ¿Y algún aspecto bueno que usted diga Vicente López, esto lo tiene y no hay en otro lugar? ¿Qué usted qué me podría decir? Bueno, de Vicente López Es una zona práctica para uno desplazarse donde uno quiere ¿No es cierto? Estamos cerca de todo lo que es capital Y también, bueno, la zona de la ribera Que la está mejorando Y considero que también es importante todo lo que se ha hecho Y esperemos que con el nuevo intendente También haya continuidad Con cuanta cosa Este Tiene Vicente López, ¿no? Lo que Lo de malo, 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 malo que tiene Son las calles Están todas rotas Es un desastre ¿En qué zona, qué calles son las que se encuentran más rotas? Y las entre calles Porque la avenida más o menos la va manteniendo Pero las entre calles no Demasiado desastre las calles ¿Alguna otra cosa? La inseguridad es terrible Terrible A mí me quisieron robar el auto en la puerta del negocio Mientras yo estaba adentro ¿Y rescatando algo bueno? ¿Algo bueno que tenga Vicente López que no tenga otro lugar? Y el que nace acá quiere su barrio Es eso Lo sigue queriendo a pesar de todo ¿Alguna otra cosa? Gracias por ver el video.